Vamos a ir al lío que es el lío que nos atañe hoy y tenemos aquí nuestro querido Lightroom Y vamos allá, mirad, vamos a ir aquí primero y tenemos esta fotografía, ¿vale? Esa fotografía, me voy a quitar un momentito Hola, Gasua, ¿qué tal? Me quito yo un momentito y la veis, vale, muy bien, ahí, me quito yo, he dicho, y la veis, venga Ahí la estáis viendo, en la imagen, ¿vale? Hay alguno que, por ejemplo, Raúl seguro que ya se la sabe un poco Así que vamos a analizar esta fotografía, ¿de acuerdo? Entonces, venga, vamos a hacerlo entre todos Si os parece bien, vamos a hacerlo entre todos y me decís, ¿qué veis ahí? Venga, vamos a ver, ¿qué es lo que veis? ¿Qué zonas veis? Venga, yo voy anotando lo que me vayáis diciendo, vamos allá, ¿qué vemos en la imagen? Contadme Una modelo, bien, hasta aquí, ¿qué más? ¿Cómo os imagináis que sería este esquema de iluminación? ¿Me habré quedado sin conexión de nuevo o estáis pensando? Vale, vale, Belito, va a por las gafas Bien, pues es una buena idea, los que tengáis gafas, ponerosla, sí, vais a verlo mejor, seguramente Así que, venga, a los que os estáis uniendo al canal, estamos comentando esta fotografía Y os estoy preguntando a vosotros cómo está realizada esta fotografía Vale, esto es un PSD, ¿de acuerdo? Esto es un PSD, pero, pero, no quiero que haya suspicacias ¿Vale? Y no quiero que haya suspicacias Y entonces, os voy a enseñar el RAW, ¿vale? Que esto tiene un poquito de edición Pero, vamos a ir al RAW, ¿vale? El RAW de esta imagen es Vamos a ver El RAW, bueno, podría ser cualquiera de estos, ¿vale? Ahí tenéis, este es el RAW, bueno, este es el PSD, vale, este es el RAW El RAW, mira, exactamente ese es el RAW, ¿vale? Aquí no hay trampa ni cartón, ¿eh? MG 6085 CR2, 8 segundos, esto ya lo tenéis aquí escrito F5 ISO 400 Y esto es un RAW, ¿vale? No hay más Entonces, lo que quiero es que me digáis cómo hicimos esa foto Voy leyendo, a ver, aparte del halo, parece que solo hay una luz ¿Vale? Una luz frontal Vale, vale, una luz frontal Es con luz continua Venga, vale, bueno, hasta ahora todo lo que habéis dicho es casi correcto Casi, casi correcto, ¿vale? Casi, casi correcto Hay una luz frontal Bueno, no llega a ser frontal del todo porque está un poquito angulada Pero, bueno, sí, está bastante frontal Hay una luz continua también O sea, que ya habéis adivinado dos tipos de iluminación que hay Correcto Bueno, ¿alguna idea más? ¿A alguien se le ocurre algo más? Si no, pues ¿Hay algún gel? Exactamente no No hay gel Humo tampoco Tampoco hay humo Tampoco hay humo Venga, ¿arranco con ella? ¿O queréis darle un poquito más al coco? Decirme Yo aquí es lo que mandéis Tengo que ponerme una musiquita aquí de... Arranco Tengo que poner una musiquita de descubrimiento Bueno Venga, vamos allá Habéis acertado bastantes cosas Vamos a pasar al esquema de iluminación ¿Vale? Venga, aquí estamos Muy bien, tenemos nuestro fondo ¿Vale? De estudio aquí Por eso digo que a mí me gusta mucho utilizar el diagrama Os pongo la página web Es gratuito Ahí está ¿La modelo se ha movido? Sí Sí se ha movido La modelo Se ha movido Venga, aquí os pongo el esquema Este... Nuestro fondo En este caso es un fondo negro ¿Vale? Un fondo de estudio negro Completamente negro ¿Vale? Nosotros tenemos A nuestra modelo Aquí Aquí está nuestra modelo Aquí ¿Vale? Ahí tendríamos a nuestra modelo ¿Vale? Es como aparece en el esquema de iluminación Incluso un poquito pues Hacia acá ¿No? Así sería un poco la posición Es evidente Vamos otra vez a la imagen A ver Es evidente Que aquí Hay un flash ¿Vale? Si damos aquí al 100% Bueno Vamos a ver Ahí Ahí Mira, ¿Veis? Si damos aquí Es evidente que aquí Hay un flash ¿Lo veis? ¿Vale? Se ve en los ojos Un flash además Redondito ¿Veis? ¿Vale? Bueno, pues Nosotros colocamos Nuestro flash ¿Qué flash se puso? Bueno, pues se puso Un Beauty disk ¿Vale? A ver si lo encuentro Por aquí estaba Por aquí estaba Aquí Bueno, esto pone que es un beauty disk ¿Vale? Un beauty disk aquí ¿De acuerdo? Ahí Ahí está Sigues a la modelo Con luz continua azul Mientras se pone en posición Y luego el flash Al acabar la exposición ¡Perfecto! Sí, señor Gasua Lo ha adivinado Perfectísimamente Así es Tal cual lo estás contando aquí Vale Pues venga Voy a seguir explicando Y os digo un poco ya Los Los entregemanejes Pero es como ha dicho Gasua ¿Vale? Mirad Tenemos el beauty disk El beauty disk con panel de abeja ¿Por qué con panel de abeja? Bueno, porque me interesaba Que este beauty tuviera el panel de abeja ¿Para qué? Para que la luz se me concentrase En la modelo ¿Vale? Para que la luz se concentrase En la modelo A ver ¿Dónde está David? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Para que la luz se concentrase En la modelo ¿De acuerdo? Aquí Y no se me fuera Ni para allá Ni para acá Y no me contaminase El fondo ¿Vale? Para que fuera Lo más concentrada posible A la modelo Sí, Raúl Son 8 segundos de exposición ¿Vale? Los ESIF Si habéis leído los ESIF Pues aquí Os tenéis muchísima información ¿Eh? Mucha información Vale Como os decía El beauty ¿Por qué le pongo el panel de abeja? Para concentrar la luz Aquí Y el beauty Era lo suficientemente potente Para iluminarme bien la escena Un poquito con suavizado Y con el panel de abeja No se me contaminaba Porque con cualquier otra Ventana más grande Y que sin panel de abeja Al final Acababas contaminando el entorno ¿Vale? Por eso era importante Por lo tanto Otra cosa que me ayudaba A no contaminar el entorno Era que la modelo La relación de distancias Entre modelo Y flash Fuera Muy cerquita Y a su vez Muy alejada del fondo Si este esquema Lo llevamos Aquí atrás ¿Vale? Si o si El fondo negro Aunque sea negro Nos iba a quedar Muy iluminado ¿Vale? Entonces Esas son Cositas que hay que tener en cuenta Si queréis replicar esta foto ¿Vale? Entonces tú te vienes aquí Te traza tu modelo aquí Y aquí puede haber Tres metros Hasta En la parte de atrás Aparte del fondo Por lo tanto Entre el panel de abeja Que me concentra la luz Aquí a mi modelo ¿Vale? Esta distancia Que puede haber un metro Entre el flash Y Y la modelo Y El fondo A tres metros Por la ley De la inversa del cuadrado Ya aquí no me llega luz Ninguno ¿Vale? ¿Vale? ¿Y cómo conseguiste Que con ese tiempo No te saliera movida la foto? Venga Sigo explicándolo Que lo vais a ver perfecto ¿Vale? Entonces Eso con respecto Al tema del flash ¿Vale? Que lo tenéis aquí ¿Vale? Y ya De esa manera Bueno pues tenemos explicado Cómo habría sido El flash El flashazo ¿Vale? Y la iluminación De nuestra modelo perfecta Ahora hay que ver Esto de aquí atrás ¿Vale? Esta estela azul ¿Vale? Rubén Gasua R Gasua Nos dice que es igual a la modelo Con una luz continua azul Mientras se pone en posición ¿Vale? Te falta una cosa Gasua ¿Vale? Una única cosa Si tú Yo sigo a la modelo Con luz azul Saldrían los brazos Y el cuerpo de la modelo Con luz azul Pero no saldrían Estos trazos Que parecen humo ¿Vale? Ahora lo explicamos Cómo se han hecho Bien Entonces Me vuelvo aquí ¿Cómo? Yo cojo una linterna A ver si por aquí Hubiera alguna linternilla Que yo creo que no hay ¿Vale? Pero vamos a coger Bueno, vamos a imaginarnos Vale, mi cámara ¿Vale? Que no la he puesto Mi cámara Está aquí ¿Vale? En esta parte de la escena Mirando Un poquito Hacia Allá Ahí ¿Vale? Y luego cojo Una linterna Efectivamente De luz azul Entonces La escena Esto parece Un partido de fútbol ¿Vale? La escena empieza así Voy a ampliar un poco esto Para que lo veamos mejor Ahí Aquí La escena empieza así Yo Lo primero que hago Es Coger Con mi linterna El flash Está completamente apagado Y Totalmente la luz A oscuras En el estudio No hay nada de luz ¿Vale? Está completamente a oscuras No entra luz Por ninguna parte Entre otras cosas Porque era por la tarde Noche ¿Vale? Yo cojo Ilumino Con esta linterna Que tengo de luz azul Una linterna Ilumino a mi modelo ¿Vale? Ilumino a la modelo Con la luz Pon Y Hago El siguiente cálculo Yo Veo Que para que Quede El cuerpo De la modelo Azulado ¿Vale? Y queden Estos trazos azules Me doy cuenta De que Debo disparar A un F5 Perdón Tengo que disparar A ISO 400 Y a F5 ¿Vale? Yo a F5 Consigo Que con la En ese momento Con la linterna Que yo tengo No quede La foto quemada El azul Quede correcto Y el ISO Suficiente Pues para que se vea El trazo De movimiento Cuando pasa Cuando pasa la modelo ¿Vale? Entonces Yo ya hago ese cálculo ¿Vale? Yo ya sé Que este movimiento Que la modelo hace Que el movimiento ese Lo hace Desde Desde aquí Hasta aquí Hace ese movimiento Y yo Según ella Va haciendo Ese movimiento Yo la voy siguiendo Con la linterna ¿Vale? Voy a ver Si tengo Alguna foto De esa primera Grabación Aquí veis ¿Veis? Yo voy probando Y yo lo que En lo que me voy fijando Es en esto ¿Vale? En esta parte de aquí ¿Veis? En esa parte de ahí Y yo voy viendo Que me queda Este efecto Que es el que quiero ¿Vale? Todo es en una sola toma Raúl Entonces cuando ya tengo Conseguido este efecto Que es el que yo quiero ¿Vale? A F8 Perdón A F5 ISO 400 Con el 50 milímetros Entonces ya con el exposímetro Lo que hago es Calcular la potencia Del flash Para F5 ISO 400 ¿Vale? Yo con mi exposímetro Voy probando El toque de flash Hasta que me da Una potencia correcta De F5 ISO 400 Y ya tengo La potencia del flash Ajustada A los parámetros Que necesito Cuando utilizo La linterna azul ¿Vale? Entonces ¿Cómo empieza la película? Volvemos a la imagen ¿Vale? Volvemos a la imagen Yo me vengo aquí Mirad ¿Ves? Yo voy probando aquí Hago mis pruebas Ella viene caminando ¿Vale? Y yo veo el efecto Aquí veo que son F4 ISO 250 Veis que se me contamina Mucha luz Luego paso a esta otra Con la linterna Magenta que tengo Y veo que A F5 ISO 400 Ya empieza la cosa a cuadrar ¿Veis? Aquí ella viene caminando A ISO A F5 ISO 400 Y ya veo que este es el efecto Que me interesa ¿Vale? Este es el efectito Que me va interesando ¿Veis? Aquí voy viendo Aquí en este momento No hay ningún toque de flash Ni nada Y voy viendo Que ese es Aquí ya empieza a haber El toque de flash En principio Un toque de flash muy fuerte Que además me ilumina Todo esto Y aquí Como ella empieza aquí En esta parte de aquí Cuando yo cojo Y ilumino con la linterna Fijaros que también Se me contamina la pared ¿Vale? ¿Qué voy aprendiendo de esto? Pues voy aprendiendo Que tengo que focalizar Mucho La luz de la linterna Solo en su cuerpo Porque si no focalizo En su cuerpo Al final se me viene Aquí arriba Se me ilumina la pared Que era blanca La escalera que estaba allí Y el suelo Entonces Voy viendo que con la mano Yo cuando cojo la linterna Si esta es la linterna Mira Vamos a ver aquí un momentino Aquí Imaginaros que esto es la linterna ¿Vale? Esta es la punta de la linterna Claro Cuando yo ilumino así Según ella va pasando Con la punta de la linterna Pues me voy dando cuenta De que todo este haz de luz Que se abre Pues contamina Todo lo que hay alrededor Entonces lo que hago Es poner mi mano así ¿Vale? De esta manera Que voy cerrando El haz de luz Le voy cerrando el paso Así ¿Veis? Hasta que me queda Exactamente El haz de luz Que yo necesito Para ir pintando ¿Vale? Era una linterna No mucho más grande Que esto Bueno Un poquito Una linterna normal y corriente Vamos Con un diámetro así Más o menos De cabezal Pero claro Yo necesitaba Mucha menos concentración de luz Entonces voy cerrando Voy haciendo así Y voy cerrando El haz de luz Hasta que Consigo el haz de luz Que necesito ¿Vale? Ahora no 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 La linterna no lo contamina Ahora te cuento Entonces Una vez que yo ya voy ajustando eso ¿Vale? Vamos aquí de nuevo A la imagen Aquí Una vez que yo ya voy consiguiendo esto ¿Veis? Pues ya voy Intento ¿Veis? El flash aquí ahora mismo ¡Pum! Meto el flashazo Muy fuerte Y se me contaminaba también La iluminación de atrás ¿Vale? Ya he conseguido Que esto me quede oscuro Ya he conseguido Que esto me quede oscuro Pero aquí fíjate Enseguida que ya me salía El fondo blanco El flash Me iluminaba la pared ¿Qué pasaba? Que yo ya no me podía alejar más del fondo Porque ya no tengo más estudio Mi estudio era pequeñito Entonces Yo no tengo metros Para poder separarme todavía más del fondo ¿Vale? Pues venga Sigo probando Sigo probando Sigo probando Aquí ya empiezo con la linterna azul ¿Vale? Y veo que ahí me sigue contaminando Vuelvo a hacer otra prueba Con la linterna Voy probando Voy probando ¿Vale? Al final ¿Qué consigo? Bueno Pues al final consigo Ir cerrando también un poco Ir recortando mi encuadre ¿Veis? Es decir Bueno Ya sé que aquí me contaminaba Y que aquí tengo que cortar ¿Por qué abro el encuadre Y no lo cierro más? Porque si lo cierro más Me la juego Ella Como viene caminando ¿Vale? Pues no siempre se paraba En el mismo sitio Entonces Yo no podía ajustar Un encuadre Súper cerrado Porque entonces O se me salía O no entraba ¿Vale? ¿Cómo se ejecuta la fotografía? Cojo la cámara Apago todo Me vengo aquí Hago clic A F5 ISO 400 La cámara empieza a exponer En modo bulb Le digo a ella Una Dos Y tres Empieza a caminar Despacio Porque si lo hacía muy deprisa También no quedaba bien Entonces había Al final Después de varias veces De ensayo error Ella consigue Hacer un paso Y un movimiento Acorde Para que vaya Reflejándose En la luz Y en su cuerpo Y según ella Viene Yo la voy iluminando A su vez Ella va moviendo Los brazos Con esta tela Y la tela Es la que hace El pañuelo este Que he presentado antes aquí Es el que hace Ese efecto ¿Veis? Ese pañuelo Es el que hace Ese efecto Que parece Como si fuera humo Aunque luego en alguna ocasión Como aquí el hombro ¿Veis? Pues también se ve En sus brazos ¿Vale? Pero es el pañuelo Al que Sobre todo yo La linterna La focalizaba En el pañuelo No en ella Para que no me salieran Tanto los brazos Yo lo que quería más Pues como vemos En la foto Ya última Que hice En la foto final Lo que yo quería Sobre todo Era conseguir El Aquí Vamos a ver Si está por aquí El PSD ya al final Yo lo que quería conseguir Aquí Era pues Ese efecto De humo ¿Veis? Ahí lo tenemos Entonces Esto es gracias A la tela A esa tela Blanca ¿Por qué Nacho No contamina? Porque Ahora te cuento Ella viene andando por aquí ¿Vale? Con su movimiento Con su tela Y yo la voy iluminando Llega aquí Y ella Se posiciona Se para Y yo en ese momento Apago la linterna ¿Vale? La linterna Que estaba alumbrando Se apaga Y sale de la escena Ella en ese momento Tira El pañuelo Al suelo ¿Vale? Tira el pañuelo Al suelo Y en ese momento Con un disparador Con normalmente El disparador Que va encima De la cámara Yo doy Un toque de flash Ese toque de flash La ilumina Ella Y es lo suficientemente Potente Para borrar Y no contaminar Y no borrar Mucho más De lo que ya viene Entonces Todo lo que viene aquí Como ha sido Una exposición continua Se ha quedado Impresnado De esa luz azul Y el flash Al ir concentrado Ahí Y estar separado Del fondo Esta otra parte Ya no me Dijéramos No la contamina Porque ya está Impresnada Entonces no me la ensucia Ni con esta luz de flash Me llega ahí Por eso era importante También calcular La luz del flash Exacta Para la exposición Que yo ya traía En este movimiento ¿Vale? Entonces ella viene Andando despacito ¿Por qué 8 segundos? Bueno, tarda 8 segundos Como podíamos haber tardado 12 Al estar en plena oscuridad Nos da igual El tiempo que tarda Una vez ya que salta el flash Corto la exposición ¿Vale? ¿Qué va? ¿Qué va? Nada No hace falta El manual El manual mucho mejor Gasua El manual mejor Yo tengo El mismo trigger Que utilizamos Encima de El emisor Que yo utilizo Encima de la cámara Lo tengo en la mano Entonces ella va Una vez que ella llega A la posición del flash Y suelta la tela Ella además Aprovecha para Ponerse la pose Que ya habíamos La pose Que ya habíamos Imaginado Que era esta Entonces ella Se coloca así Coloca su pose Y ya me dice Ya Porque yo no la veía bien Porque Yo allá prácticamente Con la poca oscuridad No la veía Y ella me dice Ya Como diciendo Ya estoy Ya tengo la pose Preparada Y en ese momento Que ella me dice Ya Entonces desde que Yo corto la linterna Hasta que ella Me dice ya A lo mejor Han pasado Otros dos segundos O tres Entonces así Es como se ha hecho Vale Ahí lo tenéis A veces ves Que se veía mucho El cuerpo Como en esta Fijaros que en esta Se ve ella mucho Y las lentejuelas Entonces había que buscar Una toma donde No moviera muy rápido El pañuelo El pañuelo Lo concentrara En la parte De las lentejuelas Y intentara Que no veis Aquí se ve mucho Su cara Repetida ¿Veis? Aquí se ve mucho Su cara repetida Muchas veces ¿Veis? Entonces En cuanto a la linterna Se activa Entonces la linterna Siempre tenía que intentar Ir al pañuelo A la parte del pañuelo ¿Veis? Que es esta Que es la que queda chula Todo lo demás La carne La piel Se ve Se salía mal ¿No? Entonces ves Ahí Y estas son Las pruebas de flash ¿Veis? A veces que Iba muy rápido Entonces no No impregnaba Bien con la linterna Cuando cambiabas de color Daba otro efecto Aquí también El movimiento era rápido ¿Veis? Aquí otra prueba Para ver con otro Tipo de iluminación Bueno Pues se van haciendo Diferentes juegos Mira Ves aquí también Que chulo Queda este Lo que pasa es que aquí Ella fue más rápido Porque bajó mucho El pañuelo aquí arriba Y ya Esta parte Se nos queda vacía ¿Vale? Se nos queda vacía aquí ¿Veis? Entonces bueno Pues ahí se pierde Y luego Parecido a esto Otro día Pues hice A ver si la tengo aquí Lo que pasa es que esta Fue fallida Quedó chula Pero fue fallida Que fue un retrato A ver si lo tengo por aquí No lo tengo aquí Vamos a mirar Vamos a ver si lo voy A ver si os lo encuentro Y os lo enseño A ver si estoy por aquí A ver si veo otra parecida Muy chula también A ver si la he visto antes Ya no me acuerdo A ver si la encuentro Voy a darme un segundo Vamos a buscarla aquí A ver si está por aquí A ver Vamos buscándola Bueno al final Como sabéis muchos de vosotros Yo hago foto nocturna Entonces He iluminado Muchas veces coches Hemos iluminado Bueno pues De todo Entonces al final Lo que tratas es de Mezclar De hacer Bueno pues mezclar Mezclar los dos mundos Mezclar el light painting Y mezclar Mezclar al final Los dos mundos Tratas de mezclar Las dos cosas Se me ocurrió un día Hacer fotografía nocturna En el estudio Y de ahí salió La idea esa De ahí salió Esa idea Empezamos con los geles Que es como Lo más tradicional Pero luego digo Bueno y por qué no se puede Hacer una sesión Tipo light painting En el estudio No sé dónde está Quizá esto estuviera por aquí Vamos a ver Vamos a ver Un poco así rápido Voy a quitar el texto Para que no me contamine Aquí Vamos a ver A ver si la encuentro así Más o menos De manera rápida Es que me gustaría Que la vierais Hombre Es que con los cortes Ahora no me ha dado tiempo A preparar casi que nada De lo que teníamos hecho Vamos a ver Que hay tantas fotos Esto es Esto es Esto es Esto es A ver Esto es después Esa sesión que yo sigo La hice después Es una sesión parecida Con la misma técnica Vamos a ver Esto de cuándo es Era una carpeta De la biblioteca Vale Esto es Del día Del día Del día Esto es del día Vamos a ver Esto es del día De enero del 2018 Entonces eso está hecho después Esto está hecho después Esto está hecho después La otra que os digo yo La hice después De enero del 2018 Entonces A ver si se ve por aquí Claro Es fundamental Es fundamental Es tener claro Lo que quieres Y cómo lo quieres Una vez que eso Lo tienes más o menos Ya en mente Pues luego todo Se vuelve más sencillo Si no Se hace complicado Vamos a ver Vamos a ver Si la encuentro Por aquí Esta es la de Islandia Por aquí Por aquí Son las de curso Las encontraré al final Aún no las encontraré La tengo que encontrar Y la tengo que enseñar Porque merece la pena Muchísimo Es un retrato Lo voy contando un poco Es un retrato Con la misma técnica ¿Vale? O sea Es decir Se trata de utilizar La luz Continua Junto con Con la luz De estudio Entonces Aquí no está Esto tendría que estar Por aquí seguramente Si lo encontraras Bueno Bueno si no Luego os lo subiré En el Discord Porque no la veo Ahora por aquí Es que no la veo Por aquí Es que son muchas fotos Lo que hay aquí Compañeros Y se me ha olvidado Marcarla antes Porque antes La he visto De pasada Se me ha olvidado Marcarla Y digo Ah pues A ver aquí Digo pues si la marco Pero es que se me ha olvidado Marcarla Y ya no soy capaz De que la veáis A ver Aquí estoy viendo Bueno La idea ya os digo Imaginaros un retrato Igual Del estilo A ese ¿Vale? Donde La modelo Queda enmarcada Por ese tipo De luz Es que está Super chula Pero no No la veo No la veo No la veo Gente A ver Aquí me suena Aquí Aquí está Ay menos mal Que la he encontrado ¿Veis? Eso es lo que Lo que os digo Aquí Chicos Mirad ¿Veis? Ese es otro retrato Utilizando exactamente Lo mismo Este es más sencillo ¿Por qué? Porque aquí no hay Movimiento ¿Vale? Aquí igual Hago ese mismo efecto Con una tela ¿Vale? Y entonces Pero mirad Mirad Aquí el problema Es que El flash Estaba un poquito En este caso Perdón No utilizaba flash Lo que intentaba Hacer era Una luz cálida Continua Y entonces Aquí veis Este es el pequeño halo Que me salía Aquí Utilizo el mismo flash Que antes ¿Vale? Pero ella Claro Como yo estoy muy cerca Cuando yo utilizaba La linterna roja Yo a ella La contaminaba un poquito ¿Vale? La contaminaba un poquito Aquí ¿Veis? ¿Veis ese pequeño halo? Entonces Al contaminarlo un poco Ella se movía En esta exposición Entonces Al contaminar un poco De color En la piel Y ella se movía Pues queda Ese movimiento Ahí lo veis ¿No? Ese justo eso ¿Vale? Que es ahí como una sombrina Pero en el fondo es Pues que le ha dado aquí La luz roja ¿Vale? Le ha dado la luz roja Y ya pues Por eso Ese sería Dijemos Para mí El fallito Que tiene la foto Que a ver Que te lo puedes currar Procesarlo Y quitarlo Y ves ahí Un poquito en el ojo También se ve Ese rojete ¿Veis? Es eso ahí Se mete un poquito El rojo ese ahí Pero por lo demás Bueno pues Ese sería un poco La idea Y en el fondo Es lo mismo Cojo una tela blanca ¿Veis? Aquí otra Y aquí igual ¿Ves? Le contamina la luz Aquí Le contamina la luz Y entonces Parece que hay Un mínimo movimiento No hay una definición total Porque como aquí Ha quedado parte de la piel Contaminada Con la luz roja ¿Vale? Entonces Esto también son Son los rau ¿Veis? Igual Yo Aquí Mira Este es un rau ¿Veis? Esto es un rau Yo siempre intento Todos son rau Siempre intento En mi fotografía Bueno pues Que ¿Veis? Hago la prueba Y una vez que En este caso Veinticinco segundos F4 Hago la prueba Donde yo veo Como Queda el efecto Solo Sin nadie Y luego ya Añado a la modelo Y voy aportando la luz Para que Quede lo mejor posible ¿Vale? ¿Veis? Con diferentes luz Etcétera ¿Vale? Pues esta sería La otra La otra variante Para que os animéis A mezclar Pues Ambos mundos En la fotografía De estudio ¿Vale? Este sería El otro La otra idea También intentamos esto ¿Ves? Pero no salió ¿Vale? O me gustaba menos En este caso El azul Esto también Podéis utilizar Las típicas herramientas El eye painting Una paleta O cualquier otra cosa ¿Vale? Pero veis Esto eran Intentos fallidos ¿Veis? Que aquí Al meterse la luz azul En la cara Bueno pues Si se podría hacer Solo un vestido ¿Verdad? Un vestido de luz Es difícil Es difícil Que cuando le da la luz No se quede No se quede alterado Es complicado A mí me resulta Hay gente que esto Lo hace todos los días Y ya tiene Mucha más práctica A mí me salía Movida mucho Mucho tiempo ¿Veis? Pero yo creo que Viendo los fallos También es donde Donde se ve Donde se ve El truco Claro Al intentar hacer El encuadre perfecto Sin moverme Sin recortes Pues claro Yo la hacía Que ella estuviera Y otra opción A lo mejor era Haber sido Que ella se ponga Le di el toque de flash Y luego intentar Meter eso después ¿No? En fin Se puede hacer De diferentes maneras Pero bueno Pues así Así lo hacíamos ¿Vale? Intentando mezclar Pues diferentes Diferentes ideas ¿Vale? ¿Veis? Y de todo este intento Pues salió Las que habéis visto Que salieron Las otras Pues Pues no No salieron Intentar siempre Lo que os decía ¿No? Mezclar los colores Si estás verde Pues verde Con el verde Eso ayuda mucho ¿Veis cómo se le mete La iluminación? Entonces claro Al meterse La iluminación aquí Ella mueve un poquito La cabeza Y por eso tenemos Una nariz Más arriba Que la otra Porque hay dos Exposiciones ¿Vale? Sí Con fibra Te quedaría como fuego Como fuego Raúl Como si fuera Una llamarada De fuego ¿Vale? Pues ese sería Ese sería el truco Este fue otro intento De esa sesión ¿Ves? Aquí vas jugando Primero con el flash Para ver Cómo queda Luego calculando El enfoque Una vez ya que tienes eso Empiezas a jugar Con los diferentes tonos De luz Y ahí vas viendo Cómo va Cómo va quedando ¿Vale? Pues ese sería un poco ¿Veis? Ahí la larga exposición Y bueno Pues ahí pasando Las luces por detrás Pasando luces por delante Y viendo pues Diferentes Diferentes escenas Y ese sería un poco Pues Pues cómo Cómo hicimos esta foto ¿Cómo editamos la otra? Muy sencilla Apenas tiene Ninguna cosa Nada ¿Sabes? O sea Esta que hemos hecho antes ¿Vale? Esta que hemos hecho antes Apenas tiene Muy poquita edición Vamos a hacer una Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Aquí Aquí Vale Vamos a imaginar Que hacemos esta Por ejemplo Pues nada Esta fotografía Esta fotografía Lo primero que hacemos Es recortarla ¿Vale? En su apartado de edición ¿Vale? Recortar Justo Para quedarnos con el trozo Que queremos Eso es lo primero Y subimos un poquito Las iluminaciones ¿Vale? Ponemos un poquito Más de temperatura De color Para que la piel Quede en su tono Exacto ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí nos vamos Podemos dar Un poquitito más De enfoque ¿Vale? Con Aplicamos un poquito De enfoque Con la máscara Para que solo Se nos quede aplicado O a lo que nosotros Queremos Y bajamos un poquitín La El ruido ¿Vale? Para que quede La piel limpia Con 20 Fíjate Con 20 Que le pongamos Ya hemos quitado El ruidito Del ISO 400 Que tenía La imagen Y está bien nítida ¿Vale? Buenas tardes Don Abel Castro Encantado De verte por aquí Amigo ¿Cómo estás? Bueno Pues eso ¿Veis? Aquí Ya tendríamos Hecho El enfoque Y habríamos Quitado un poquitín El ruido Hemos subido Un poquito Las luces De aquí Y bueno Aquí lo único Que te queda ya Sería jugar Por ejemplo Con el azul Si quieres ¿Vale? Bueno pues Muchas gracias Abel Igualmente Un placer Que estéis por aquí Que paséis Y comentéis Y preguntéis Y nada Esto es lo chulo ¿No? De Twitch Que podamos estar aquí Todos juntos Compartiendo Pues este Este momento El señor Abel Para el que no lo conozca Bueno pues Es este señor Que está por aquí Y hace A ver si soy capaz De pincharte Tu fotino De perfil Que no soy capaz Pero vamos El señor Abel Castro Hace fotones ¿Vale? Entonces El que quiera Verle Que le puede buscar En internet Y para mí Es un honor Que esté hoy aquí Conmigo Y disfrutándome O sea Que Gracias Abel Muchísimas gracias Por estar por aquí Y pasarte Sí Abel De flashes Y de iluminación Un pelín Un pelín Sí que sabe Un pelín Sí que sabe Yo he tenido La suerte De disfrutar Con él Y con Mario En la academia Cuando No sé si Te hemos hecho Quizá alguna entrevista O te la ha hecho Mario Yo creo que te la hemos hecho Los dos Ya no recuerdo Porque son tantos programas Y sí No Sí que He trabajado Editando Los webinars Y Lo justo para respirar Bueno pues Seguirle a Abel Castro Es Bueno Uno de los mejores fotógrafos De iluminación En España De verdad que estoy súper contento Abel Que estés hoy aquí Estoy súper curioso Mira Te voy a poner Para que veas la carina De tonto que se me ha quedado Mira la carina De tonto que se me ha quedado Abel Para mí es un honor Que esté por aquí Oye Anímate Con el canal Y te hago un día Una entrevista Que es que vengas por aquí Echamos un ratito Los dos Esto es una tracuama normada Te vienes un día por aquí Y Nos conectamos Y Y hablamos Vale Vale Abel Pues Luego te escribo por aquí O Sí O le digo A Mario Que me deje tu contacto Y Y Bueno Te mando un susurro por aquí Y Te Y Y echamos un día Un ratito de flash Y de iluminación Mira mañana voy a estar Con Pelayo González Que sabes que también Trabaja muy bien Las bailarinas Y Y todo esto Y vamos a hablar De la dirección de modelo Que Nos lo han pedido Los suscriptores Del Del canal Y Y bueno Pues vamos a estar los dos Un poquito comentando Lo que nosotros utilizamos Para Saber dirigir A A nuestras modelos Así que Joder Abel Que ilusión me ha hecho Jiji Abel Castro en mi canal Cling Sí señor Abel Joder Qué grande eres tío Bueno chicos Pues este es el nivel Que tenemos En 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 el canal de David Gámez De Twitch O sea ¿Qué más queremos? No sé si Dejarme Dejarle yo a él Y quitarme yo Y que se ponga él Porque me da vergüenza Hasta explicar estas cosas Delante de él Bueno a ver Vamos a seguir Que teníamos por aquí La fotillo esta Entonces estábamos ya Explicando un poquito Lo que habíamos hecho Con la Iluminación ¿Vale? Con la iluminación Habíamos dado un toquecito De flash Con el Beauty Dish Y explicábamos que Habíamos dado un toquecito De flash Con el Beauty Dish ¿Vale? Con el panel de abeja Para concentrar la luz En nuestra modelo Y no contaminar el fondo Habíamos alejado también A la modelo del fondo Y luego con una luz continua En este caso Una linterna azul Y una casa Un pañuelo Que ella llevaba Habíamos estado iluminando Mientras que ella se movía En diagonal Hasta este punto establecido Para que este efecto De movimiento De luz De luz movida Al final Con el pañuelito blanco Nos quedara bien Habíamos calculado Y la potencia Que tenía la linterna Que era una potencia fija Habíamos dicho Que había que Disparar a F5 Y a ISO 400 Muchísimas gracias A Johanna Pato Por seguirme En el canal Ya somos más de 300 personas Y estoy súper contento De que estéis por aquí Vale, como decía Habíamos calculado Que para esta iluminación Necesitábamos un F5 ISO 400 Y entonces luego Con el fotómetro Que para mí me parece Súper importante Con el exposímetro Habíamos calculado La potencia del flash En nuestra modelo Para ese F5 Y ese ISO 400 Vale Entonces por eso El flash está clavado Ni sobrepuesto Ni subexpuesto Ni nada Vale, aquí veíamos Un poco como quedaban En las lentejuelas Porque alguna vez Esto brilla Entonces el toquecito de luz Y los brazos también Había varias secuencias Como os decíamos también Bueno, pues ahí teníamos Para que vierais Los rouse Vale Aquí Donde Pues la foto Intentamos siempre Que salga Terminada En cámara Vale Siempre intentamos Que quede terminada Lo máximo posible En la cámara Vale Bueno, pues ¿Cuál estábamos editando? Ya no me acuerdo Esta Esta no era Era esta Vale, estábamos editando esta Decíamos que para la edición Bajábamos un poquitín El ISO Vale Para bajar El ruidito Del ISO Del ISO 400 Habíamos enfocado Con la máscara de enfoque Para concentrarnos Solo en la parte Que nosotros Queríamos Ahí se me va el dedo Me pongo nervioso Abel Estás para aquí Me pongo nervioso Vale Y nada Lo único que nos quedaba Un poquito Lo único que nos quedaba Un poquito Era pues Jugar a lo mejor Con Con las luces Con estas Con estas Iluminaciones Que teníamos aquí ¿No? Era Bueno, pues Venirte por aquí Y bueno Podíamos quitar la aberración Activar las correcciones De perfil Que siempre ayuda un poquitín Y luego Pues Venirnos aquí ¿Vale? Por ejemplo Puedes variar el tono Del azulito este Con el Cuentagotitas Bueno Puedes jugar a variar Un poco el tono ¿Vale? Aunque lo hayas hecho Con el azul Puedes jugar un poco A variar El tono A variar La saturación ¿Vale? Y también A variar La luminancia Y si te das cuenta Prácticamente Todas las Modificaciones Que hagas Solo se ven Afectadas A esta zona Puesto que esto Ya es otro color Completamente diferente Que no tiene nada Que ver con este Entonces En este caso Esta herramienta Sin Sin mucho Entretenimiento Pues fíjate En el resultadillo Que te da ¿No? Es decir Pues desde Irte a los verdes Hasta Venirte a los magentas Con el deslizador Prácticamente Lo haces ¿No? Vamos a ponernos Vamos a quedarnos ahí Por ejemplo Un poco En ese tonito Así Bueno Luego puedes subir Un poquitín A lo mejor aquí Bueno Vamos a ver Puedes meter Un poquitín Más de contraste En la imagen Y empastar Un poquitín Aquí los negros Si nos parece ¿Vale? Y ganar aquí Un poquitín Bueno Esto ya es demasiado Vamos a hacerla Bien Desde el principio ¿Vale? Me subo aquí Un poquito la luz Me bajo Un poquitín Aquí Aquí Me subo Otro poquitín Me bajo Un poquitín Aquí No tanto Aquí Y a lo mejor Te subes un poquitín Aquí Y bueno Como tengo tanto Foco delante No veo bien Los negros Pero bueno Por ahí Más o menos Andaría la cosa Estoy viendo Que aquí por ejemplo Me falta un poco De fondo ¿Vale? Esa parte de fondo Que nos falta La podemos arreglar Fácilmente En Photoshop Lo hacemos ahora En un periquete Y bueno A lo mejor Por detrás del pelo Podríamos matizar un poco Intentar a lo mejor Haberle dado Otro flashecito De contra A la parte de la cabeza Para haber ganado Un poquito De potencia De potencia Ahí detrás ¿Vale? Y que hubiera Marcado un poquito La cabeza Pero bueno Bueno Eso podría haber hecho Pero bueno No lo hice Lo estoy viendo ahora Que lo podría haber hecho De todas maneras Tengo más ganas De seguir un poco Practicando esta idea Lo que pasa Que Lleva mucho rato Porque Al final Hay mucho ensayo Error ¿Vale? Hay mucho ensayo Error Fijaros Lo fácil que en este caso Que es Corregir ese fondito Que tenemos ahí ¿Vale? Vamos a hacerlo Rápido y sencillo Hago una selección ¿Vale? Y una vez que tengo La selección Comando T En Mac Y estiro Mi panel Hacia aquí Hacia afuera ¿Vale? Y una vez que lo tengo estirado Le doy al intro Y hemos quedado Solucionado Ese trocito Que teníamos Ahí fuera ¿Vale? Cierro la imagen Y ya está Aquí incluso Mira A lo mejor Uy Se me ha ido Se me ha ido Se me fue No he guardado Y se me ha ido todo Se me ha cerrado el Photoshop Y un día hoy Madre mía Vamos a hacerlo de nuevo Iba a deciros también Un poquito Que a lo mejor Podríamos jugar un poquito Con el Tony Kiper También aquí Para darle Para darle volumen Raúl Sigue a Abel Castro Porque Abel Castro Es maestro de maestros ¿Vale? Entonces tienes que seguirle No hay más Pues me alegro Que te guste Abel Yo Para mí Me llena de orgullo Y satisfacción De verdad Que estoy muy contento Vale Como decíamos Estiramos por aquí ¿Vale? Le doy al intro Ahí lo dejo terminado Y luego a lo mejor Un poquito Con el panel de Tony Kiper ¿Vale? Bueno pues Ya sabéis que yo No me No me vuelvo loco Editando mucho ¿No? Pero bueno Ahí selecciono Las sombras Que quiero trabajar Hago una capa de curva Solo para esas sombras Y aquí pues Puedo levantar Un poquitín Solo esas sombras ¿Vale? Ahí las levanto Un poquito Y ahí Pues casi casi Que conseguiría El resultado deseado Lo mismo Para mis luces ¿Vale? Pues me quedo solamente Con Luces 3 ¿Vale? Venga Luces 2 Me quedo con luces 2 Me hago una curvita ¿Vale? Y veo si Me sirve potenciar Un poco ahí Todavía Un poquito más Se puede potenciar Un poquito más Esta zona del hombro No me interesa Que quede Tan quemada Entonces cojo Mi pincelito En negro Y modifico Pues un poco Esa máscara Que en principio Está al 36% ¿Vale? Pues pinto ahí Un poquitín de negro Para que no se me La luminosidad Que hemos ido ganando Sobre todo en esta parte De aquí Pues no se me vea Afectada En esta parte de aquí Incluso es más Le voy a quitar Se lo voy a quitar todo Y ya está Ahí A ver si ahí Se lo quito todo Y ya está ¿Veis? A ver si Me dejan en blanco En blanco Veis que se ilumina Y en negro Se lo estoy quitando ¿Vale? Ya está Pues ahí lo tendríamos Si ya con esto Y un bizcocho Lo guardamos Y esta mañana A las 8 Y esa sería un poquito Pues la La edición Que yo le haría A esta imagen Podéis si queréis Borrar De aquí Alguna cara Bueno Pero Tampoco queda mal Por ejemplo Esta a lo mejor Podría Disimularse un poco ¿No? Pero bueno Tampoco la veo Mal del todo ¿Vale? O sea Tampoco la veo Como para decir Es que necesito Eliminarla completamente ¿Veis? Bueno Vale Me la puedes quitar Para que no te distraiga Si quieres un poquito Y bueno Pues esta sería Sería la edición Que hemos hecho Hoy Preguntas chicos Dudas Preguntas Yo creo que Ha estado guay El día de hoy Con la visita De Abel Con Mira Hemos empezado mal Pero al final Hemos acabado bien Y contentos Y felices Así que Pues vosotros Me diréis Que os ha parecido He sacado Otra entrevistita Con Abel Que le tengo Que escribir aquí O sea Que Que lo vamos a hacer Sin duda alguna O sea Que Vamos a hacer Una colaboración Los dos Encantados Así que Sin ningún problema Venga Comentarme dudas Preguntas Algo que queráis saber Vale Pues Pues esta es la La idea ¿Queréis que os suba El RAW Chicos Al Discord Para que lo tengáis Y lo podáis Desde allí Trabajar también Vosotros Los que Los que sois Suscriptores Si queréis Lo Lo hacemos allí ¿Qué me decís? Lo paso Por allí ¿Qué me decís? Si queréis Que lo pase Lo hacemos ¿Vale? Bueno Pues Mira Por ahí Yo creo que Deberías Encerrarte Unas cuantas semanas En el estudio Como hizo Abel Seguro que salen Cosas majas Bueno Pues sí Pues sí Pues sí Hay veces que Es necesario Encerrarte Para Pues para Conseguir este tipo De fotografías Diferentes O Bueno O buscar Crear No es fácil Muchas veces Seguimos Los cánones Establecidos Y Y nos cuesta Nos cuesta A veces Crear Pero bueno Si está interesante Pues eso Fijaros por ejemplo Esta imagen De la otra Que teníamos aquí De la otra Que teníamos por aquí Que era Qué poco veo ya Vamos a ver De la otra Que teníamos por aquí Que era A ver si la veo La veo ahora La otra que te había enseñado antes Pues en cuanto Cambiamos el tono Cambia la imagen Y puedes hacer Otra foto diferente Si era lo que quería Eso está bien ¿Verdad? Crear sabiendo Que alguien No lo va a entender Es uno de mis vicios Sí Yo tengo por ahí Cosillas también hechas Que dan un poco De miedo Pero es que Así es la única manera De avanzar un poco Y de crecer En la fotografía Si no al final Pues acabamos Siempre haciendo lo mismo Abel ya os digo Que es un Un maquinar Agradecer a todos Bueno pues El cómo hemos hecho La fotografía Como ha habido gente Que se está incorporando ahora Que veo que hay gente Vamos a hacer un pequeño resumen De lo que hemos hecho Hasta ahora ¿Vale? Vale Venga Lo hacemos Y ya con eso Pues terminamos Para los que Os estáis incorporando ahora Habíamos presentado Esta fotografía Y estábamos explicando Cómo estaba hecha Y nos habíamos ido A nuestra página Donde teníamos Los diagramas De iluminación Que os la dejo ahí Para que podáis Trabajar con ella Y hacer los diagramas De iluminación En casa Antes de ir al estudio A ver qué pasa Y habíamos dicho Que esta fotografía Estaba hecha En 8 segundos Y habíamos puesto Una apertura De F5 Y de ISO 400 ¿De acuerdo? ¿Por qué habíamos elegido Esos parámetros? Bueno Porque nosotros Habíamos iluminado Con luz continua Nuestra modelo ¿Vale? Con una linterna De color azul En la que nos va a provocar Este efecto Que tenemos aquí ¿Vale? Y decíamos No se está viendo nada Muy bien David Ahí Estupendo Vale Entonces Decíamos Que Estábamos iluminando A la modelo Con una luz azul A F5 ISO 400 La modelo Se desplazaba hasta aquí Moviendo una tela blanca Y nosotros Seguíamos a la modelo Con nuestra linterna De luz azul Una vez que llegaba A la posición Que habíamos marcado Previamente Pues Ahí se paraba ¿Vale? Ella tiraba Se apagaba la luz Ella tiraba el pañuelo Al suelo Y con un disparador Inalámprico Disparábamos El flash ¿Vale? El flash Que previamente Habíamos medido La potencia Para un F5 ISO 400 Y era un El flash Era un Beauty dish Del D65 Con un panel De abeja Panel de abeja Para que se me Concentrase la luz Aquí No me contaminase El fondo Y no se Abriera demasiado Suaz Y solamente Me iluminara Aquella parte Que yo quería Que se viese Iluminada Y básicamente Bueno pues Ese era El esquema De iluminación Y como habíamos jugado Y luego Enseñábamos Por aquí Que bueno Pues que lo difícil Era pues Que quedara bien La estela Aquí vamos Haciendo diferentes Pruebas Este es El pañuelo Que ya tiene Y bueno Pues con el que Se va moviendo ¿Vale? Ese es el pañuelo Con el que Con el que Se va moviendo ¿De acuerdo? Ahí lo vamos viendo Ahí vamos haciendo Ya pruebas De la iluminación Con el golpe De flash Al final Aquí seguimos Probando Ella va eligiendo Ahí la pose ¿Vale? Aquí se va viendo Aquí se va viendo ¿Veis? A veces que Ella movía Menos los brazos Entonces La estela de luz Quedaba Menos Menos abierta En fin Lo más difícil Al final Era la parte Que menos controlas tú Que era el movimiento ¿No? Y todo eso ¿De acuerdo? Pues ahí Ahí lo teníamos Ahí a veces Se nos fue Se iluminó Con blanca Y entonces Al iluminar Con linterna blanca Pues prácticamente No se ve nada azul ¿Sabes? Y esta es la que Acabamos de editar Ahora ¿Vale? Este sería el RAW Y esa es un poquito La edición final Y nada chicos Esto ha sido Ha sido todo por hoy Vamos a seguir Trabajando Vamos a seguir Trayendo contenido Al canal No solo de la iluminación En estudio Sino también De Pues de toda De toda De toda otra temática Que yo trabajo Como Bueno Raúl Un abrazo fuerte Nos vemos hasta el próximo día Lo que os decía Que vamos a hacer también Algo de paisaje Nocturnas Etcétera En este caso Pues estamos Mezclando El light painting Con Bueno pues Con Con La fotografía De estudio Al final Al cabo La larga exposición Con la luz Del flash Mezclando Las dos cosas ¿De acuerdo? Y Y nada Os recuerdo Que podéis apoyar Al canal ¿Vale? Si tenéis una cuenta De Amazon Prime Bueno pues podéis Apoyar al canal Aquí os cuento Un poco Cómo Asociar Vuestra cuenta De Amazon Prime A vuestro Twitch Y de esa manera Con la cuenta De Amazon Prime Os dan La opción De suscribiros A un canal Cuando os suscribís A este canal Que ahora mismo Tenéis todo el contenido En abierto Pero que este domingo Será el último día En el que el contenido Quedará en abierto Y solo quedará Para los suscriptores Eso no quiere decir Que los directos No los podréis seguir viendo Los directos Los vais a poder seguir viendo Todo el mundo Pero el contenido Antiguo que queda Que vaya quedando En el canal Pues solamente Aquellas personas Que apoyen al canal Si tienes una Amazon Prime Puedes suscribirte Gratuitamente A este canal Aquí te dejo En el enlace Cómo hacerlo Y además También tendrás acceso A nuestro Discord Donde es Como un chat Como un Telegram Donde podemos subir archivos Vamos comentando fotos Y donde Bueno pues Sugieren también Qué tipo de contenidos Queréis que yo traiga Al canal Así que Ahí tenéis el enlace Para hacerlo Bueno chicos Sin más dilación Me voy a despedir ya Hasta mañana Después de una hora Y diez De estar con vosotros Recordaros que Mañana Jueves A las siete de la tarde Vamos a estar Pelayo González Y yo Hablando de cómo Dirigir a una modelo ¿De acuerdo? Eso es algo Que me habéis pedido Los suscriptores Y yo lo voy a traer Al canal Entonces Mañana A las siete de la tarde ¿Cómo se dirige Una modelo? Conversación Charla Entre Pelayo González Pelayo González Foto Y yo Para explicaros Un poco Pues Lo que nosotros Utilizamos Para que La modelo Se sienta Lo más cómoda posible Y colabore De la mejor manera posible En la realización De nuestra toma final ¿De acuerdo? Gracias Nacho Un fuerte abrazo Abel Infinitas Gracias por estar aquí De verdad Que me ha hecho Muchísima ilusión Que estés por aquí Te voy a contestar Ahora por privado ¿Vale? Y con Abel Le acabo de asaltar En directo Y vamos a hacer Otra charlita Un día Así que Probablemente Hablemos de alta velocidad Que a Abel Se le da un pelín bien Por no decir Que La alta velocidad En estudio Para Abel No tiene misterio Ninguno Y Vamos a hablar Los dos un poco Y que nos enseñe Un poquito Su trabajo Y que vosotros Lo podáis disfrutar Así que Abel No te vayas muy lejos Que Vale Pues te escribo A insta Mejor ¿Vale? Y lo hablamos por ahí ¿Vale? Gracias a todos Muchísimas gracias Por estar por aquí Y nada chicos Que nos vemos Mañana Mañana a las 7 Con Pelayo Sobre cómo dirigir una modelo Venga Chao Chao